El gobernador Alejandro Muradino Josa realizó una gira de trabajo en la zona chatina de la costa oaxaqueña, donde hizo entrega de diversos apoyos al sector agrícola y ganadero, además de inaugurar importantes obras de infraestructura social por un monto global de 45.2 millones de pesos, en beneficio de los productores y familias oaxaqueñas de esta importante región del estado. Aquí los protagonistas de esta historia bonita de Oaxaca somos los oaxaqueños y depende de nosotros si queremos estar con una historia más grande o ya no, y yo creo que el primero de diciembre que arrancó mi gobierno estamos construyendo una historia más grande. A través del programa Pro Agro Productivo, el gobernador Alejandro Muradino entregó de manera simbólica apoyos económicos por 12.5 millones de pesos a las mujeres y hombres del sector agropecuario de la zona chatina, a quienes reiteró el respaldo de su administración para apuntalar a esta importante rama productiva del estado. En el marco de esta gira de trabajo, el gobernador Alejandro Murad anunció la construcción de una universidad intercultural en este municipio de la región chatina, así como la modernización de la carretera Santo Reyes-Nopala y Aitepec, la ampliación de la red de agua potable en la cabecera municipal y la implementación de programas en apoyo a las mujeres de Nopala. Yo vengo con un anuncio importante porque yo me comprometí con ustedes y es un anhelo y una deuda histórica que se ha tenido por la región chatina, que es la universidad. Ya tenemos listo el dinero que nos mandó el secretario de educación y el presidente Peña para la región chatina, especialmente aquí para Santos Reyes-Nopala porque aquí va a estar la universidad aquí. Así que en estos seis meses vamos a arrancar la construcción y le vamos a meter fuerza para que sea rápido y arranquen clases todos nuestros hijos de aquí y de toda la región chatina del estado. Asimismo entregó más de 12.5 millones de pesos de apoyos a la producción de maíz y frijol de temporal, beneficiando con fertilizantes, herbicidas y fungicidas a 1,215 productores de esta zona, así como con dos picadoras de forraje y una báscula de ganado. MBM Televisión